Según reza la ordenanza del nuevo marco regulatorio, pidieron nuevas unidades y después de esperar una respuesta en más de 20 días, las conductoras de los troles realizan asambleas para determinar un plan de lucha. Es bastante caótica porque nosotros estamos trabajando con unidades que tienen casi 25 años de antigüedad y esto que estamos haciendo hoy en día es el inicio de un plan de lucha para ver si algunos nos escuchan y nos dan solución al pedido de unidades nuevas que estamos necesitando para garantizar la continuidad del sistema. ¿Cuántas unidades circulan? ¿Cuántos troles hay en la calle? Nosotros tenemos aproximadamente 40 trolebuses en la calle y 8 unidades, 8 colectivos articulados. ¿Cómo se encuentran las unidades? ¿Qué es lo más grave que tienen? Lo más grave es la situación en la que están trabajando las compañeras, que es un estado bastante deplorable. Se hace muy difícil terminar una jornada laboral en las condiciones en que están las unidades, como dijo mi compañero, con 25 años de servicio. Por eso necesitamos imperiosamente la respuesta de parte del municipio en la inversión de unidades nuevas para continuar con nuestro sistema. Si bien la licitación no los comprende a ustedes, ¿no van a poder competir justamente con las nuevas empresas? Justamente esa es la preocupación que tenemos. Debido al mercado de transporte que se viene, las nuevas empresas que se vienen, en el estado que están nuestras unidades, la cantidad de servicios que tienen encima, no vamos a poder salir a competir con estas nuevas empresas. Por eso necesitamos de un carácter de urgencia la renovación de nuestra flota. ¿Ustedes en este momento están de asamblea? Comenzamos en la asamblea para determinar con las compañeras los pasos a salir. Un plan de lucha que se anunció en el 2003, 2004. Hemos planteado a través del Ministerio de Trabajo un montón de requisitos, que las gestiones anteriores han cumplido una parte. Y creo que esa flota que está andando, gracias al esfuerzo que hacen mis compañeros y compañeras que están manejando todo el día, que ponen el espejo nuestro, que están en la calle, lo podemos hacer funcionar, pero realmente hace falta cambiar la flota. Y nosotros nos guiamos como la última ordenanza, que está aprobada, que el marco regulatorio es nuevo, según el artículo 21, que tenemos que regir por la ordenanza 9747, que ahí exige 50 coches nuevos.